Música Ya dale, hagan las misiones Ya ok Hola chicos como están Bienvenidos a mi primera partida No se que guay tengo que hacer, a ver Ok Voy a venir aca a hacer Como se llama, unas misiones Mira que guay que hacer aca Electricidad, arreglar, cableado Pero donde No se que mision tengo que hacer Ok, M A ver como se juega esta web Hay que hacer Hay que hacer las tareas que te mandan en el mapa Exactamente, las misiones Como las si Te aceptas al objeto que tenga Mision y son mini juego Si, y hay que hacer mini juego Son mini juegos Son como puzzles Ahí te van a salir Tienes que moverte si Trata de que nadie se te acerque Ok Ya chicos hay que hacer algo No se que carajo hay que hacer Ojo Vamos a reparar los cables Vamos a reparar los cables Que paso? los muertos no hablan ya alguien vio algo yo estaba recién aprendiéndome las reglas entre a la parte de comando y encontré el martín muerto yo estaba cerca de un reactor haciendo unas misiones y remortar que misión josé luís que misión la visión de los cables cruzados pero si estaba en el reactor había la santa que estaba en las cámaras y no había yo no sé lo que es un reactor pero había un agua con corriente acá yo no creo que haya sido la yossi porque al principio yo me quedé sola con ella y pudo haberme matado y no lo hizo ahora vamos a perder yo creo que fue la yossi no 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 que pensé que era el alan ya ya perfecto hay que hacer una misión acá a ver cables ya venga chipa acá venga chipa acá venga chipa acá venga chipa acá perfecto a ver a ver la flechita me está diciendo que vaya para allá y yo voy para allá obvio la flecha me dice yo voy la flecha me dice yo voy ok hay otro más acá venga chipa acá esta 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 perfecto tarea completada muy bien ok esto es sol acá ok no aló aléjate que bueno mirelo cabro había que ir al cabro había que ir al oxígeno yo estaba arreglándolo si pero tienen que ser dos oye somos somos nueve podrían ser dos si podrían ser dos ya pues silenciense che tu madre ojo ya chicos estoy tengo que asesinar a alguien no 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 acá me puedo esconder ya si veo a alguien lo voy a matar si veo a alguien lo mato osea si veo a alguien lo mato con permiso uuuh iiii 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 iiiuxe i iiii 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 iiiiiii iiii momento déjame tengo yo el palantito ojo ojo con eso sí sí es cierto ya ya yo reporte a josé salí bajé y voy pasando y veo a mi hermano mi hermano corta por la mitad ¿en serio? ¿y que él estaba ahí? ¿que es el hijo de la trola del josé langas? ¡no! yo lo vi era el único, era el único te lo juro no hay que ver weon no estoy, yo sé que yo he dicho que el Ileán fue el que lo mató weon no weon weon no yo creo que Ileán lo mató weon que onda Yo no le dije a mi hermano 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 Te amo, voten Nos vemos en el Valhalla Nos vemos en el Valhalla No, a donde cabros, cuando No chicos, no Se están equivocando Venga cabros, vamos a ganar No hijo de puta Mira el hijo de puta Puta me cacharon Cabros, me cacharon No, mal ahí weón, mal, mal Ojo Vamos Muy bien jo Muy bien jo Pero cabros Es que nos falta coordinación Si hay uno ahí, tienen que ir el otro al otro lado Es que fui pero Estaba en la jo Yo sabía que era Silenciense Que huevo Perfecto Perfecto Media falsa ¿Acaso no lo viste venir? ¿Acaso no lo viste venir? En ese momento En ese momento Cell sintió el verdadero terror No No este No 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 Si No No ¿Qué pasó? ¡Oh, chido de madre! ¡Cuatro! ¡Cuatro, me estoy huyendo! ¿Me escuchan? Ya Yo reporté un cuerpo ¿Dónde? La mía masacre Entre las cámaras y el reactor ¿Ya? Ya Y creo que vi por ahí Corriendo al José No estoy segura Pero creo que era él ¿Qué diablos? Eso es todo lo que tengo para decir Yo sí pasé por ahí Pero yo no vi nada Yo estaba con el Camiroaga Yo vi un rato al Camiroaga Al Camiroaga y él se fue No, no, no No, pero ojo A lo que voy Es que el Camiroaga no estaba haciendo nada Estaba haciendo misiones Y yo también estaba haciendo una misión Yo también me crucé contigo Yo me crucé con él, José Sí, bueno Y no pasó nada Y no pasó nada Ya, y por qué yo debería confiar Que dice el Alan, weón Ya demostró en una partida anterior Que no es decir No, porque yo tengo pruebas Yo me encontré con la zarca Que estaba tirando misiles Me encontré con el José Que estaba en el coche Yo vi a Rojo Mientras yo disparaba misiles Estaba rojo y estaba helado Uy, weón Por la chucha Yo no sé cuál es el Alan Yo no sé cuál es el Alan Sí Yo no sé cuál es el Alan Sí, una vez nomás Yo vi al Camiroaga Yo vi, estaba con el Camiroaga por ahí Él estaba haciendo misiones Yo también No sé, pero yo solo diré Yo no vi un rato nomás En esta ronda no es opción saltar Porque mataron a cuatro personas Así que, weón No podemos hacer eso Tenemos que ir a la zona Porque el resto yo estoy seguro Que no son Este es el Alan Y Camiroaga Pero es que también puede ser Martín, Poguán ¿Dónde estaba Martín? No fue el Martín Porque el Martín estaba con nosotros tres Sí, el Martín está en el mundo El Martín, estaba el Alan Y estaba yo No sé De todas maneras De todas maneras Yo digo que yo creo haber visto al Alan Camiroaga Yo voy a votar por el Joe Camiroaga Oh, qué tío Weón, ¿cómo son? ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? No diré nada más Pero yo ya les dije lo que vi ¿Qué les pasa, weón? Ya les dije lo que vi Yo estaba con el Camiroaga Todo tranquilo, weón Ilusos Los amigos son amigos Para siempre y por siempre En las buenas Y en las malas Ya, weón ¿Se ve alguien solo? ¡Uy! ¡Ah! ¡Facilito! ¡Somos los mejores! 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 ¡Sabía que lo conocían! ¡Sabía que lo conocían! ¡Somos los mejores! Cuando lo dije que estaban juntitos ¡Sauca! ¡Sauca! ¿Cómo fue eso? Pero si habían escuchado entonces Que estaban juntitos Y yo les dije Que al José, weón ¿Por qué no votaron por uno de ellos? ¡Uy! 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 Yo les dije que había visto al José Pues, weón Al lado del capave Cabrón, cabrón Al principio Yo maté a uno Y yo pensé que me habían visto como dos más Pero al parecer Mi compañero impostor Se los pidió a los dos Sí, nos pidió a los dos Y luego nos acabó Muy, weón Fue la mía masacre Dije ¡Oh, lo voy a escapar! Me fui caminando La cosa es que yo vi al José Y lo acusé Y no me pescaron, weón Sí, weón Yo traté de sacarla Y, weón Weón Son como el obvio Sobre todo el Alan tratando de levantar sospechos sobre mi, weón Muchas gracias, Alan Muchas gracias, Alan Me tiraste a mí A la wea Y yo ¡Ay, no te creas!